Si sabes dónde hallarlo Si sabes dónde buscarlo Llévame, necesito encontrarlo Si sabes dónde pasea Y lo que su alma desea Cuéntame, necesito escucharlo No estará en un hermoso lugar Con riquezas y grandezas Tú no lo hallarás No estará en donde piensas que está Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Si sabes con quién platica Y en dónde pasan sus días Llévame, necesito encontrarlo Si sabes con quién comparte El pan y el vino en la tarde Cuéntame, cuéntame Cuéntame Donde menos lo imaginas Allí lo encontrarás Ayer me oí decir Quien viene a mí Quien viene a mí no le echo fuera Yo no le echo fuera También le oí decir Soy el descanso La esperanza que has buscado Y la esperanza que has deseado Me hallarás Me hallarás Entre la gente al pasar Entre niños y sonrisa Allí tú me oí decir Allí tú me verás Allí tú me verás Me hallarás En donde necesitas Donde menos lo imaginas Allí me encontrarás Donde menos lo imaginas Allí me encontrarás Donde menos lo imaginas Gracias.